¿Aburrido en casa? ¿Desesperado por no saber qué hacer durante la cuarentena? Prepárate porque durante la siguiente hora, llevaremos el mundo de los videojuegos hasta tus oídos con Playground, el podcast oficial de Tres de Juegos MX. ¡Comenzamos! Amable comunidad de Tres de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Playground número 42, exactamente, está entre 42 o 43, cada quien desde sus casitas en la pandemia sin fin, felices y contentos de tener además a, no sé si el buen Mau está o no está, pero le voy a dar también el saludo al buen Mau, nuevo miembro del equipo. ¿Cómo estás Mau? Arranca tú, arráncate. Aquí ando invitado, fíjate, pocas veces tengo la oportunidad de hablar full videojuegos, por ahí ando en otro podcast, pero pues ya feliz de que por fin puedo venir a nerdear a gusto. Ah, qué bueno, ¿de qué hablas en tu otro podcast? ¿De física cuántica o política? No sé. Pues parece broma, pero sí, digo, yo no sé nada de eso, pero pues ahí andamos haciéndole el intento. Pues para los que nos escuchan o nos ven en YouTube, pues yo vengo del sitio hermano de Tres de Juegos, ahí vengo de Chataca, México, pero me invitaron aquí los muchachos a venir a hablar de estas cosas ñoñas a las que le invertimos tanto dinero y tiempo, pero ya hablamos sobre todo de tecnología, celulares, por ahí también hablamos de videojuegos, pero más por encimita. Y pues cosas como Elon Musk y sus locuras y GameStop y Total Play y cosas así, pero... El portal de los récords. Ándale. Los récords, exactamente. Pero sí, aquí... Hay que lo cache, que lo cache. Aquí vengo con todo, eh, a aprovechar la invitación. Muchísimas gracias, pues para enriquecer, todos a bienvenido, le doy el saludo también al buen Angelorco de Sol, ¿cómo estás? El ventríloco del gaming, ¿qué cuentas, mi buen Angelorquito? Pues nada, es lo mismo de cada semana, pero sobreviviendo, contento, feliz, esperando que mínimo ya salgan más juegos, creo que eso es lo que nos mantiene, ya iba a decir sobrios, pero pues no, cuerdos, creo que mínimo uno que otro jueguito interesante que vaya saliendo es lo que nos hace seguir. Y el autodelicioso, mi Angelorquito, es lo único, lo único. Ya algunos, me decía el Vico que ya lo tiene ahí en carne viva, no sé. Ya ves que se había lastimado su mano hace un tiempo, no quería que se supiera, pero realmente había sido por eso, o sea, es que es ya demasiado. ¿No, mi Vico? Es correcto, la situación nos ha brillado a algunos, a la flagelación severa. Y ahora con la señora alta, pues peor. Uy, no manches, sigo enamoradísimo, eh, en la neta de... Viva las chicas altas, eh, un saludo a todas las chicas altas que nos están viendo, que son, este, una bendición, una bendición en este mundo lleno de gente pequeñita. Exacto. Saludos a Leti también, por cierto. Bueno, ese fue como un chascarrillo ahí local, pero bueno. Alexabrio, ¿qué onda? Tú te cambiaste como de lugar, ¿no? ¿Ya te dieron el cuarto grande o qué? Hice una remodelación y, de hecho, acomodé para que me diera la luz, porque aquí, donde está la cámara, tengo una ventana, entonces... Ah, claro, lo que antes veíamos era lo que estaba acá, ¿no? Exacto, sí. O sea, donde está la cámara, donde antes apuntaba. Exacto, entonces tuve que ahí hacer un movimiento y, pues, yo estoy resignado porque, pues, 2020 no va a ser igual que 2020. Sí, probablemente. Pero bueno, este, febrero pinta para ser un mes excelente, muchísimos juegos y, pues, a seguir con esta... Ya viene el supertazón, que yo sé que Juan M. está muy entusiasmado por eso, ¿no? Sí, ya, este... Cuando me contaste el otro día que estabas metiéndole unos mil dolaritos a los bucaneros de Tampa. Así es, este, ya ahí apostándole a Tom Brady. Sí, sí, a Tom Brady. Está ahí a una cuadra de Disney, creo, al menos. Sí, este, pero, pues, bien, este, digo, en Animal Crossing ya ahí tengo mi alfombrita del Super Bowl y otras cositas que sacaron. Que ahí dice para el gran partido, entonces, en Absolis, como siempre, este, hay muchos, hay muchos juegos. Hoy vamos a hablar ya de juegos que hemos estado jugando y eso siempre da alegría. Perfecto, pues, bueno, ahí estamos. No sé si me faltó alguien, creo que no me faltó nadie. Esto va a ser el pregón número 42. Yo soy Rodogonio y, pues, sí, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Algunas que ni siquiera, que les vamos a explicar cosas así súper avanzadas con la ayuda de Mimao y todo. Vámonos con plegaron número 42. Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí. En la opinión de la semana. Muy rápido, se nos fue el primer mes del año y seguimos con noticias interesantes de la industria de los videojuegos. Hoy ponemos sobre la mesa de Playground la curiosa situación que vivió la cadena de tiendas GameStop la semana pasada. La escasez confirmada de consolas de nueva generación en estos primeros meses del año. Y el cierre de los estudios que había abierto Google para tratar de impulsar Stadia. Estadia, Stadia, lo que sea. Vamos a arrancar esto porque sí fue una semana bien interesante, pero al mismo tiempo muy confusa, ¿no? Porque hace algunos días los muchachos de GameStop, que si fue confuso para algunos de nosotros que estamos en gaming, siento que para el resto de la gente fue el doble. Porque qué diablos es GameStop, ¿no? Estaba dando de qué hablar por todos lados. Esta cadena de tiendas de Estados Unidos que viene naufragando desde hace como tres años o por ahí, más o menos. Y que de buenas a primeras estaba en boca de todo mundo porque algo raro estaba pasando en Wall Street con esta cadena de tiendas. Voy a hacer ahí un paréntesis para explicarles un poquitín a todos. Yo no soy ningún experto en economía. Igual tendremos que traer por ahí al leak de los muchachos de Spartan Geek. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarles. El tema fue que, bueno, como ustedes saben, GameStop sí que se está hundiendo. Y resulta que cuando tú tienes en el mercado accionario compañías que ya están valiendo calzón, algunos accionistas que tienen acumulada participación en estas compañías a veces dicen, bueno, pues qué hago con estas acciones que ya no valen nada. Cada vez valen menos. ¿Qué hago? Entonces llegan algunas, les llaman firmas de cobertura, creo, fondos de cobertura. Son como instituciones bursátiles privadas de gente muy poderosa y muy rica de Wall Street que dicen, no hay bronca. Yo te compro esas acciones, dámelas ahorita, pero con una condición. Yo las tengo ahorita, pero te las pago en X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces el tema ahí es que ellos apuestan y ahí además dicen, y cuando te las pague en ese plazo, o sea, te las voy a pagar a lo que cuesten en ese momento, no ahorita. Y ahí está la cosa bien interesante, que es GameStop, por decir algo, podría haber estado cotizando en 10 dólares en un momento dado. Ellos compran esas acciones y suponen que en 30 días o por ahí, esas acciones van a costar todavía menos de 10 dólares. Quizá un dólar, quizá dos, quizá tres. Entonces cuando te las tengan que pagar, te van a dar dos o tres dólares. Cuando ellos ya teniéndolas ahorita, las venden y se quedan con 10 dólares, o sea, ganan en esa transacción, le llaman una venta en corto. Es un tema ahí medio complejo, pero el hecho es que unos muchachos en Reddit, en Reddit hay foros de todo, hay foros también de gente que se dedica a comprar, vender acciones y demás, se dieron cuenta de esto que estaba pasando, que por lo que entiendo no es ninguna práctica nueva, y dijeron, pues vamos a hacerles la maldad. Y entonces en vez de vender las acciones y seguir con esta tendencia de que se siguieran depreciando las acciones de GameStop, se quedaron con las que ya tenían o hasta compraron. El hecho es que las acciones de GameStop empezaron a subir de precio, porque pues compras acciones o te quedas ahí escasez. Todo lo que es escaso, como mi cabello en unos años, por ejemplo, empieza a volverse muy caro. Entonces las acciones de GameStop se empezaron a hacer muy caras y les metieron el pie a estos tipos que en vez de pagarte 3 dólares en 30 días, igual te iban a tener que pagar 30 dólares en 30 días, porque ya no había, ese era el plan. Y el hecho es que las acciones de GameStop han estado en un sub y baja, pero el detalle aquí es que pues ellos ni siquiera, realmente ni siquiera es un tema como de gaming como tal, sino que ellos fueron víctimas del troleo de internet, que ha llegado a un nuevo nivel porque ya es troleo bursátil, mi buen Juanemcito. ¿Qué opinión te merece esto? Que yo sé que estás lleno de cosas que hablar al respecto, Juanem Saurio. Dime, por favor. Pues, este, como dices, digo, el tema ahí del gaming salió de rebote porque era una cadena de retail que sabemos que, pues en especial con la pandemia, o sea, yo creo que quizá aterrizándolo lo más que podamos en la industria, lo que sí tiene que ver es de que todas estas cadenas de tiendas especializadas en gaming han venido abajo. Lo hemos visto también en las tiendas locales, como las tiendas que antes pues tenían paredes llenas de videojuegos, ahora tienen paredes llenas de funcos y tres videojuegos por ahí en un rincón. Sí, exacto. Es la realidad de las cadenas de videojuegos y es como la reflexión que me deja como aterrizada a todo esto. Este, fue lo que le pasó, por ejemplo, a Blockbuster en cuanto llegaron los servicios de streaming. Es lo que está pasando ya Mixup también. Es lo que, exactamente, y si te fijas, pues están convirtiéndose más en, la gente siempre tenemos tendencia a comprar cosas físicas, o sea, sabemos algunos que tendemos más a la acumulación de cosas, entonces siempre tengamos o no discos o programas físicos, pues compramos y no de eso la figurita o el juguetito o alguna cosa conmemorativa o el póster o qué sé yo, entonces, pues de alguna manera ese es como que el giro que han dado estas cadenas y, y bueno, una de todas esas cadenas de cosas que antes eran completamente físicas y ahora están migrando por completo a lo digital, pues le pasó esto y fue víctima de esto. O sea, bien pudo haber sido en su momento Blockbuster, este, creo que también lo estaban haciendo por ahí con AMC. Con AMC, exactamente, que es la cadena de cines que también están naufragando por la crisis. Exactamente. Entonces, bueno, le pudo haber pasado a cualquiera, pero esa es la reflexión que me deja como en cuanto al gaming, que, que sí realmente, pues se vive una crisis de todas estas, de todas esas tiendas y de alguna manera, pues tiene que seguir buscando. Queda la esperanza de que todavía hay, hay, este, pues consolas con, con formatos físicos. Hemos visto que a Play, tanto a PlayStation como a Xbox, sus consolas con formatos físicos todavía son las que más han funcionado, las que más han llamado la atención. Entonces, todavía tenemos unos años en los que los discos van a seguir siendo un negocio, en los que va a seguir habiendo compra-venta de juegos físicos. Este, entonces, con eso, con eso yo me quedo, que estamos en esta etapa transicional y, pues, estas tiendas tienen que seguir buscando, pues, este, qué hacen. Yo, la verdad es de que, pues, también hay, hay gigantes del comercio en línea como, pues, Amazon, que se están comiendo todo también, ¿no? Entonces, es difícil competir cuando tienes la comodidad así de, de comprar tan fácil y más en estos tiempos. Pero, bueno, pues, habrá que, tendrán que ponerse las pilas a ver qué pasa y, y, bueno, pues, esta, esta troleada bastante, bastante graciosa y quedaba para la posteridad, ¿no? Pues, para los chicos de los fondos de cobertura no fueron tan graciosos porque los tipos están agarrando con las uñas de ahí que van a perder millones de millones de dólares y acotar ahí que otro de los debates muy interesantes que se estaban haciendo es que estos muchachos de los fondos de cobertura, este, decían, bueno, pues, es que esto no se vale, ¿no? Pero sí se vale porque es libre comercio. Lo que pasa es que no están acostumbrados a que sean ellos los que reciban, pues, ahora sí que la pipí en la cara. Los que pierdan. Eh, eso suele ser al revés, como que ellos son los que dominan todos los hilos y mueven ahí las cosas en Wall Street y ahorita, pues, les está pasando al revés. Y el hecho es que si ustedes se ven a ver, se meten a ver el valor de las acciones de GameStop, por ahí de agosto una acción les salía como en 100 pesos y apenas la semana pasada la podían encontrar en 7 mil pesos. Entonces, estos tipos, lo que sea que hayan pedido prestado para después devolverlo a un precio minúsculo, ahorita ya está un chorro 100 mil por ciento más alto, ¿no? Mi Mau, ¿cómo fue que lo trataron ahí en Shattaca? ¿Qué fue lo que dijeron o qué pasó? Porque el tema aquí es explicarlo, ya ni siquiera hablar de GameStop o lo que sea. Sí, de hecho fue algo ahí bastante complicado porque incluso nos tardamos como un poquito en ver cómo lo abordamos porque el chiste no era como platicarlo, era explicarlo de manera correcta, ¿no? Porque, digo, no es como que en la secundaria nos hayan enseñado cosas de la bolsa, ¿no? O acciones, cosas así. A lo mucho nos enseñaron a cómo restar y multiplicar, pero pues sí, fue un tema bastante, yo diría que extraño porque son cosas que incluso no sabes que ni siquiera que se pueden hacer, ¿no? O sea, yo no sabía que había gente que ganaba dinero a costa de que había empresas que quebraban comprando sus acciones y todo eso. Pero digo, se arriesgan, ¿no? A que les pase esto. Eso es como que con lo que pagan, con riesgo. Y creo que lo más interesante vino después porque hubo ahí como mucho, o sea, se encendió una llama que no sabíamos que se iba a encender y ya ves que hubo toda esta banda de que las aplicaciones que te permiten dejar comprar, te permiten dejar, te dejan comprar acciones. Robinhood, ¿no? Ajá, sobre todo Robinhood. Empezaron a bloquear todo esto, ¿no? La gente ya no podía comprar más acciones porque algo que me comentaba Steve, que quién fue la persona que se encargó del tema en Chattaca, pues es que, pues básicamente esto da un par de aguas a que puedes hacer esto con cualquier compañía, o sea. Eso es lo que ahora van a querer ver cómo moderar, pero no se supone que sea justo, ¿no? Porque tú tienes derecho a hacer esto, ¿no? Todo el mundo está jalando agua para su molino y pues ahorita ahí salió por ahí alguien en CNBC, en uno de estos canales de noticias de finanzas en la tele, diciendo es que esto no se vale porque es una manera nada más de afectar a la gente rica, mi Vico. No es justo que quieras afectar a la gente rica, pobres. Pero volviendo un poco al tema, mi Vico, pues ¿tú crees que hay marcha atrás para compañías como GameStop en donde puedan salvar su precaria, precaria, precaria situación? Porque además la pandemia vino nada más allá para churrar ya lo poquito que les quedaba, ¿no? Híjole, mi Rory. Si pudieras usar tú este dinero que están ganando ahorita por... Este dineral que se les está viniendo casi por obra de la fortuna, de la suerte, que no sé si se puede o cómo funcione, ¿qué harías para cambiar ahorita las cosas con GameStop? O para las tiendas físicas en general. Híjole, es que ahí sí es un tema bien complejo, ¿no? Porque si yo estuviera ganando dinero de eso, yo lo volvería a invertir porque el chiste es hacer más dinero, ¿no? De eso que estás ganando, el chiste es hacer más dinero. O sea, es hacer que el dinero genere dinero. Por eso... Aprende algo dinero. Aprende algo dinero. Por eso el mercado bursátil y toda esta onda como de Wall Street es compleja y hay muchos factores que hace que varíe, ¿no? La neta, como bien decía... Pero, ¿cómo salvas GameStop? ¿Cómo salvas GameStop? Pues, la neta, yo sé que te encanta invertir y todo eso, pero... No lo salvaba. Yo me iba a invertir más cosas. Ya, se acabó. En una de esas, lo que podría ser... Quizá, a lo mejor, pues, hago así dinero, 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 dinero. Y lo que yo haría, pues, compraba una parte de la empresa y a lo mejor lo hacía franquicia. Como, quítate la idea al planeta, al juego planeta, la idea. Quítate que ahí viene el chido, hijo. Entonces, ya lo diversificaría en el mercado latino. Pero, pues, es un sueño muy guajiro, ¿no? Estamos hablando que yo tendría una cantidad de dinero, pues, bastante generosa, ¿no? Entonces, mejor pongo mi tienda, ¿para qué compro? Te digo... Pero, ¿sí crees que es negocio, mi Angelito, ahorita poner un competidor para un Game Planet, por ejemplo? Angelito no está. Que Angelito no está. ¿Ves cómo me padezco de mis facultades? Tenías razón, Alexito. Tenías razón. Pero yo te voy a decir, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. La neta es que si no encuentran un modelo de negocio que combine la parte digital y la parte física, pues, entonces, sí, ahí va a haber un problema para GameStop. Ya, literalmente, se va a ir a la quiebra. Porque, además, tiene todas esas prácticas viejas del trade, del trade, te compran los juegos en cinco pesos y los sacan en ochocientos varos, que, pues, la neta, la gente ya se dio cuenta. La gente no es idiota, ¿no? O sea... Pero fíjate que a mí todavía eso me gusta. O sea, no que hagan esa... No que se aprovechen, pues. Pero esa onda de poder yo revender mis juegos viejos si me late todavía. Es algo que todavía hago. Está padre. Pero sabes que, la neta, yo creo que mucha gente ya no lo hace precisamente porque la neta es que te ven la cara, ¿no? O sea, si te malbaratan tu producto y ellos... Pues apostarle un modelo más justo. Exactamente. Para que vuelva a ser rentable, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, se da pie al chanchullo. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Ahí en el blockbuster llegaba la gente con sus pelis, su colección de Batman, de antología Batman. ¿Sabes cuánto le daban por peli? Cinco pesos, Rory. No inventes. Yo le dije ahí, yo le doy diez por cada película. Ahorita yo de mi dinero. Y ya le estoy perdiendo. Y te vendían las cosas, ¿no? Pero esa es la forma en la que los empleados podemos ser el chanchullo, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que esté bien, simplemente, pues, conozco la forma, ¿no? Y también la gente, este... De ahí del GameStop igual y sabe, ¿no? Cómo pueden sacarle más provecho a todo eso que al final repercute en la empresa, ¿no? Pues sí. Al final del día, yo... Esas prácticas son las que a veces están terminando por acelerar esta debacle de las... De las... De los retails físicos. Pero bueno, pues dejemos un poco atrás el tema de GameStop que la verdad es que solamente ha sido de videojuegos de refilón porque es la víctima de todo este relajo bursátil. Ha sido GameStop, pero lo que hay detrás es un asunto más de debate sobre las prácticas bursátiles, el tema del capitalismo, de libre comercio y de la gente que es muy rica y no quiere que le metan el pie. Pero bueno, tenemos también escasez de consolas. Mi buen Mau, no sé si tú ya tienes tu Play 5 o tu Xbox Series X o tu Xbox Series S, pero pues tú estás muy metido en el tema de las plataformas digitales, de la venta. Casi no hay todavía, ¿no? Igual en México y en el mundo. Yo desde el lanzamiento, yo afortunadamente vivo prácticamente donde están las bodegas tanto de Amazon como de Mercado Libre, entonces pues ahí me caen. Yo pido en la tarde y me llegan en la noche, ¿sabes? A veces en ciertas cosas. ¡Órale! ¡Qué buena onda! El sueño. Pues sí, yo lo estuve ahí de lanzamiento, me llegan relativamente temprano, como a mediodía, y pues ahí estuvo el tarjetazo, ¿sabes? El sablazo que nada más lo sentiste así de ¡Ay! De fin de año, pero pues ya ahorita ya pasó eso. Pues básicamente, si se recuerdan, Xbox, antes de que saliera en México, la preventa fue como un misterio y salió como dos semanas antes o una semana, fue bastante rápido y se acabaron en corto, la página no funcionaba cuando salieron y después de ahí, pues ha estado súper espontáneo, igual Play 5, lo único que está mantenido como disponibles en Series S y... Un poco, hasta en oferta. Sí. Ajá, ha llegado a estar. Pero cuidado, mi Mao, que vas a hacer enojar a la gente. No, yo no digo nada. No puede ser que todavía haya Xbox Series S. Yo solo digo que todavía hay, ahí están las pruebas, ahí ha estado el ministerial de precios, ahí se ve, que ahí ha estado. Yo me lavo, yo me lavo, mi Juanemcito, como María Ponce. Pero está chido, o sea, yo lo he dicho varias veces aquí en el podcast, es una consola, yo la compré, yo la compré y no me arrepiento, la verdad es de que me dio más de lo que esperaba esa consola por el precio que pagué por ella, realmente. Yo por ser un terco... Yo creo que es una buena opción para aguantarse en lo que ya no existe, esta escasez. Yo por ser un terco que todavía quiero usar discos, pues compré el Series X, o sea, y si no me voy a comprar el Series X, pero sin problema, porque creo que también es una buena... Es que ahí está la otra cosa que a mí todavía me... Exacto, me gustan los discos y no solo eso, también me gusta el 4K, o sea, para las películas y eso es algo que a mí me mueve de ambos modelos, pero bueno, el hecho es que en estos días salió AMD y pues salieron a decir que básicamente va a haber escasez todavía de componentes y como tal va a haber escasez de consolas y va a haber escasez de componentes para PCs de gama media, de gama baja. El hecho es que lo que no queda tan claro, Juan Emo, no sé si tú me puedes aclarar ahí, es la pandemia lo que está causando esto, ¿no? Sí, sí, de hecho también no solo AMD, también ya dijo Xbox que posiblemente hasta después de junio, estamos hablando segundo semestre, del año que es cuando va a haber, lo que a mí me deja pensando sí es por la pandemia y si la pandemia estaba metiendo tanto el pie para todo ese, o sea, ¿qué no se previó bien que iba a haber esta crisis? Porque estamos viendo los videos como en Japón incluso pues es un riesgo de salud pública, o sea, la gente estaba rotando las tiendas para comprar PlayStation 5 y así y este y a mí me pone como se puso Best Buy, exacto, que si tenemos a fin de cuentas escasez de consolas no hay, nadie puede comprarla, o sea, la compró un puñito de gente en lanzamiento y ya, estamos teniendo escasez de juegos porque también los juegos se nos están retrasando, Halo se retrasó un año completito, Returnal, un mescito, no hay bronca, pero van por ahí, pero de todos modos todos están sufriendo, tanto Xbox como todos, todos están sufriendo, entonces, si finalmente la pandemia ya nos estaba dando la pauta que por temas de hardware, por tema de trabajo a distancia, por todo esto, se estaban complicando mucho las cosas para haber hecho este lanzamiento en, en, a finales de 2020, posible, no hubiera sido mala idea que se hubieran esperado un añito más, que hubieran lanzado a las consolas en 2021, cuando ya hubiera juegos y cuando ya hubiera existencias que pues este, pues dejaran satisfecho al mercado. Suena como que sí, pero tú bien sabes que acá estamos hablando de logísticas enormes, de juntas, de planificación de años, de en donde mover un mes, yo creo incluso, hubiera sido una catástrofe, ahora imagínate un año, pero sí parece como que debieron, así si fuera tan fácil, ¿no? Sí, no, y finalmente, pues el, o sea, creo que el, el potencial, o sea, ya lo conocía, ya ahorita estamos viendo cosas dedicadas y sí, o sea, estamos viendo cosas buenas tanto del lado de PlayStation como del lado de Xbox, pero sí está esta situación de crisis grave que no ha sido la primera vez que la tenemos en la mesa de Playground, o sea, ya habíamos hablado de la escasez, ya habíamos hablado de que sí era un tema de escasez artificial, pero hace unos meses, pero ahorita nos queda claro que no, que realmente sí hay un problema muy fuerte de hardware, sí, de componentes, de todo esto que está causando esa situación y yo creo que ellos obviamente quisieran vender más, pero no tienen ahorita para vender, ¿no? Y sí está causando una situación de crisis que pues hay que ver cómo le pega en general a la generación o cómo le pega en general pues al negocio, ¿no? de los videojuegos, porque, porque sí, la gente no está teniendo cómo poder gastar ahorita ese dinero que ya tienen listo y pues bueno, también gaming no solo tienes en consolas o no solo tienes en computadoras, el mercado de gaming en móviles y eso es grandísimo, entonces pongan este escenario en el que a lo mejor alguien se iba a comprar su consola nueva generación, pero también juega un montón en móvil y dice, pues yo tenía mi dinero para esta consola pero no salió y entonces me compré el teléfono bla para jugar ahí todo, digo, son mercados diferentes, pero yo creo que de alguna manera sí puede haber gente que hasta se desanime por toda esta situación de comprar una plataforma y pues yo lo que les digo es que no le hagan el feo a Series S, está bien ahí para aguantarse un ratito. Además ni hay juegos, como dice mi buen Juan Emcito, no hay juegos mi Bicom, de nada, o sea realmente ni siquiera de play ahorita no, o sea hay la promesa de un Ratchet & Clank, la promesa que yo veo cada vez más distante de un God of War este año, pero quién sabe y de momento, o sea si salen a la venta, ni siquiera sé si vale la pena abalanzarse por otra razón que no sea, que sea una oportunidad única porque casi no hay, pero más allá de eso, pues... Pues está cañón mi Rol, porque ahí coincido completamente contigo, no hay algo que te motive más allá de, pues no sé, ver The Medium, por ejemplo, ¿no? Que ya... O el Astros Playroom, pero... En un rato hablaremos de The Medium, por ejemplo, que no es un vendeconsolas, ¿no? Pero yo creo que también hay algo que se esconde detrás de toda esta escasez, que es la famosísima reventa y fíjate que estaba yo checando aquí, que me veían, si me veían voltear un poquito hacia la, hacia esta parte, estaba checando yo el dato que se estima que el 10% y el 15% de las consolas PlayStation 5 vendidas en el gabacho, se las acapararon los revendedores. Híjole, como los boletos de la América Pumas. Así es, carnal, así es, carnal. Entonces, imagínate toda la reventa que está viendo, por ahí hay un video circular en redes sociales de unos carnales que encuentran un Series X en, no sé si es en la basura o es en lo robado como en la falluca, y lo dan en 100 pesos, o sea, pero es un Series X y no sé si lo, o esté descompuesto, no lo entendí ahí bien porque nada más vi el cacho que llega, ¿cuánto por este? No, sin bar, o sea, pues están güey, vámonos, ¿no? O sea, es que hay un acaparamiento también de todos los productos de, de nueva generación y como bien comentaba Juan M, la escasez que produce la pandemia, porque sí, se están vendiendo más estos productos de una forma que yo creo que nadie esperaba de que las, las PCs de, de gama baja, a lo mejor para la escuela, no, no, no pienses a lo mejor en el game, sino para la escuela, que también requieren estos componentes que usan las otras, las otras, entonces se hace la escasez y pues es que hay una demanda pues que no, no, no nos imaginábamos que hubiera esta demanda, ¿no? Por ejemplo, ahí AMD, Nvidia también tiene ahí problemillas con, este, las tarjetas, ¿no? Las RTX, las 30, o la serie 3, como sea, también tiene este problema de stock porque hay una demanda fuerte, entonces es que no me alcanzan las manos para entregarte todos los productos que tú necesitas como mercado, ¿no? Entonces la pandemia pues vaya que ha beneficiado a estas compañías porque si hay una escasez de esos productos significa que se están vendiendo un ching montón, ¿no? Porque ambas han reportado que les está yendo de fábula incluso con la escasez, ¿no? Entonces igualmente este PlayStation cerró un trimestre histórico, en la mañana estaba leyendo la nota, ¿no? Que vendió bastante bien, entonces Xbox seguramente ya está haciendo lo propio. Sí, también. Pues está padre que les vaya bien porque eso les da más dinero para hacer más juegos, pero cuando los veamos, ahí está, ahí está el tema, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si no fuese por la fin, lo he dicho como 500 mil veces, yo no tendría ahorita consola de nueva generación si no fuera porque tengo yo la de la oficina, ¿no? Que, bueno, la del medio, la de 3D Juegos, entonces, y no veo para cuándo, la neta, ¿no? O sea, no veo así. Pues digo, al final le abre un poco de un periodo de gracia a la mayoría de la gente que quizás se quedó con las ganas, estaba muy ansiosa, pero realmente ahorita ni hay, ni hay juegos, ni hay unidades, entonces quizás unos seis meses, un año más de ahorro después de toda la desgracia que seguimos viviendo, pues no venga mal, pero sí, al final, como dice Juanem, quizás debieron haber postergado el estreno. Mi Mau, ¿tú tienes información de cuándo vaya a haber más? Tú que estás ahí pegado a Amazon. Está, está medio raro porque luego los embarques son como muy espontáneos. O sea, no hay ni un patrón, no hay nada, ¿no? Ajá, de que sale, por ejemplo, no sé, Play 5 a las dos de la mañana, ¿sabes? Y salen tres, casi, casi. El único que sí fue ahí, pues, planeado, yo diría, fue el viernes comenzó una semana de ofertas ahí en Amazon, por ejemplo, y a la medianoche se liberaron tanto Xbox Series X, Play 5 normal y digital. Entonces, sí se nota que eran comunidades que estaban guardadas para esa venta, ¿no? Pero en general, o sea, no hay ningún patrón, no hay reportes, no hay comunicados, nada. Y de hecho, a finales del año pasado, pues, nosotros decíamos que yo creo que había que esperar como hasta marzo para ver si esto se regularizaba, pero ya con lo que dijeron ahí los de AMD, pues, para junio no lo veo nada descabellado, ¿eh? Y ahorita como están las cosas y que, pues, desafortunadamente la pandemia sigue causando estragos, pues, no dudes que incluso se postergue más. Pues así es, y digo, también sirve para que Xbox y PlayStation sigan puliendo algunos de los bordecillos ásperos que pueda haber en el funcionamiento de las consolas, en los componentes y demás, que es algo que finalmente siempre pasa con los lanzamientos de consolas. Entonces, pues, vámonos con paciencia porque sigue habiendo mucha escasez y va para largo y seguir disfrutando de las consolas de la generación anterior que todavía están más que vigentes con un catálogo enorme y bueno, pues, con paciencia, con paciencia, mis niños, ya les llevaremos más adelante alguna reseña actualizada de nuestra experiencia con las consolas ya después de algunos meses, pero por lo pronto sigue la escasez y donde sigue habiendo escasez pero quizá de éxito o de ideas fue en Stadia, justamente lo adelantábamos antes de comenzar el Playground, que en estos días dieron a conocer que pues dejan atrás al menos el proyecto o la idea de hacer juegos propios y se quedan más bien como que con la plataforma y pues licenciando la tecnología de juego en la nube que con tanto con tanto bombo y platillo anunciaron apenas en 2019 con todo lo de de la pandemia este siento como que no pasó nada de tiempo desde que anunciaron este servicio y ahora ya están diciendo que bueno, empieza a claudicar con muy fiel a lo que la gente veía venir que ha sido Google siempre, ¿no? O sea, con muchos proyectos y muchos de ellos que fracasan pero tristemente pues se llevan a mucha gente entre las patas, ¿no? Entre ellas a Jay Draymond, ¿no, mi Juan Emcito? Sí, qué triste la situación de Jay Draymond que estuvo un buen ratote en Ubisoft hizo su carrera de la mina de oro Pero no pasó de Ubisoft a Google, ¿no? Hubo como un internet no, 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 pero es a lo que voy o sea, en Ubisoft este, bueno, fue todo el éxito de Assassin's Creed una mina de oro para Ubisoft y digo, fue una de las mentes detrás de la franquicia por mucho tiempo junto con Patriz de Zile pero de ahí tuvo una pequeña transición en EA Motive Ah, sí es cierto y se me había olvidado en ese estudio de juegos de Star Wars que bueno, el año pasado presentó Escuadrons que estuvo bien pero realmente estuvo, o sea, realmente también ahí su paso fue súper pequeñito y ahí, pero como que se la habían llevado como esto es el futuro de EA Star Wars y vamos aquí a romperle y todo eso y no la rompieron y de ahí también se salió a otra cosa que parecía muy prometedora que era pues Stadia y no solo Stadia sino Google haciendo sus propios juegos dijimos, bueno, está entrando un gigante alguien con muchísima lana o sea, alguien como pues yo creo que como Microsoft que tienen un montón de negocios por todos lados y un montón de dinero para invertir en gaming también y hubiera sido interesante pues verlo que un gigante de esta magnitud podía hacer ya en cosas exclusivas cosas propias pero pues bueno la plataforma no ha terminado de despegar de hecho pues en mercados como el nuestro ni tenemos la oportunidad ni siquiera ha llegado no, yo creo que aquí ni va a llegar o sea, al paso que está yo creo que ni siquiera van a invertir en expandirlas y en otros mercados no está no está funcionando como tal pero pues sí como dice Rodri aquí lo que da más lástima pues es ver que a lo mejor si gente le apostó casos como el de Jerry Edmond o sea, debe haber muchos que gente que le apostó a lo mejor aquí la vamos a romper aquí va a haber un montón de potencial porque hay lana detrás para hacerlo y a la mera hora pues no cuajó nada o sea, porque realmente no vimos ni un juego de estos estudios y así es la otra cosa es que debió haber prosperado este año que recién terminó era uno de los pocos quizás este era uno de los pocos giros donde se presentaba como una buena oportunidad para un servicio como Stadia con la pandemia y sin embargo pues ni así jaló y es uno de varios en una lista ya un poco bueno, si no larga que no escasea en algunos ejemplos extra de la nube sin despegar como tal tuvimos el caso de On Life por mucho tiempo que fue de los pioneros y que no arrancó y bueno, ahora tenemos un poco también a Stadia que va a seguir funcionando pero pues al final no termina de convencer y es raro porque uno hubiera esperado hace 10 años que el juego en la nube realmente fuera el futuro ¿qué pasa ahí mi Vico? yo creo que poner los juegos en la nube y hacer que esto funcione es muy caro y la neta la gente no todavía como que no nos acaba de cuajar la idea y por eso no lo consumimos además de que en algunos mercados como el nuestro pues ni va a llegar ni llegará por la infraestructura que tenemos de internet ¿no? yo creo que a lo mejor si Google hubiera apostado ¿podría esto a temblar un poco a Xbox que también viene con la misma idea por ahí o tú crees que no? yo creo que sí y cuando hablamos sobre todo con lo de Project xCloud cuando hablamos con la gente de Project xCloud pues sí yo les preguntaba ¿no? si no pues cómo veían el mercado mexicano en este sentido de que pues nuestra infraestructura no da para para soportar esta tecnología ¿no? no es buena la neta ¿no? que según ellos decían que habían hecho ajustes ¿no? ya probando el Project xCloud pues sí sí hay unos ajustes pero también dices ¡ay no! deja que desear todavía exactamente ¿no? entonces yo creo que sí deberían pues fijarse en este ejemplo de este fracaso porque al final ya es un fracaso de Google y sí replantearse ¿no? de verdad este es el futuro del gaming esto es lo de esa onda del HDMI este enorme que nos planteaban que se ve muy bonito ¿no? que todos tuviéramos un HDMI enorme para llevar nuestra consola a todos lados ¡uy qué padre! pero no funciona ¿y sabes que es lo triste y también que estamos hablando de pues de que no se puede explotar esta tecnología al final van a licenciarla o van a prestarla pero ellos al interior que son los productores decían que iban a poder hacer juegos impresionantes gracias a que iban a tener el mejor hardware no iba a haber limitaciones y ya nada más te iban a transmitir todo en la nube pero no tuvieron ese punch creativo no sé si faltará talento o realmente es tan complicado hacer juegos que ni siquiera Google puede ¿no? a pesar de tener un músculo de potencia tecnológica muy grande detrás quizá yo creo que a lo mejor hubo un fallo de cálculos dijeron ya estamos en ese momento de la historia de la humanidad en la que esta idea que tenemos de no necesitas consola y puedes jugar los juegos en toda la calidad al máximo es posible y yo creo que no o sea no estábamos en ese momento yo creo que a Google le falló el cálculo decir así ya es este este es el momento va sácalo todo así ya esta es la idea no no era el momento y bueno la pandemia seguramente también le vino a dar el último clavo al ataúd ¿no? tú crees porque debieron haber gastado más ¿no? dices bueno pues igual ahorita me animo al fin voy a estar en mi casa ¿quién sabe? tenía más potencial posiblemente ¿quién sabe? a ver pero Mau y sabes que es bien interesante que viene esta noticia en paralelo con la de que hay una gran crisis también creativa al interior de Amazon que lleva ya también algún tiempo embarcado en esta intención de hacer juegos y de ser una nueva potencia y que por dinero no se detienen porque pues ahí está el señor más rico del mundo o alguno de los más ricos millonarios del mundo y Amazon como tal prosperó y no obstante pues también Amazon tiene problemas o sea Google y Amazon en el mismo barco tratando de luchar no es dinero lo que está faltando ¿no? ¿quién sabe qué pasa ahí? diseño, talento acaparando el disco perdón Mau discúlpame que por cierto ahí don Jeff Bezos ya va a dejar de ser CEO de Amazon ayer lo estaban anunciando yo creo que es un tema de enfoque o sea porque tanto a Amazon y a Google como dices pues no nos falta dinero para impulsar estas propuestas ¿no? y de hecho Amazon tiene ahorita esta cosa que se llama Luna o Lunar algo así ajá es Luna es Luna así tal cual que es como un modelo y acaban ellos de entrar justo cuando Google ya se está saliendo sí que creo que es más es un mejor enfoque porque lo siento más como un Game Pass porque recuerden que en Google Stadia había que pagar la suscripción sí es que quizás ese fue el problema también y aparte comprar el juego y si no pagabas no podías jugar el juego y el de Amazon es más como paga tanto y puedes jugar lo que esté en la plataforma entonces yo creo que ahí es donde Microsoft tiene ventaja en que ellos ya tienen pues 20 años haciendo videojuegos sí 20 años más o menos 20 años entonces pues creo que tiene un enfoque mejor con Nextcloud y pues sí Amazon ahorita anda con este problema pues tienen este juego que lanzaron en Early Access y lo lanzaron oficialmente y luego lo deslistaron y lo volvieron a mandar a Early y ya lo cancelaron o sea creo que es eso es más un tema de enfoque de esas empresas que realmente no tienen experiencia en hacer videojuegos que tienen la intención pero no saben cómo y pues como dices también ahí Stadia lo van a estar presentando a los estudios desarrolladores para ver si a ver si usan la tecnología en sus juegos quién sabe para qué lo puedan usar pero pues porque también Xbox ya intentó usarla con Crackdown y al final tampoco salió entonces bueno pues ahí está el tema de Google el tema de Amazon el tema de GameStop y el tema de la escasez de consolas ahora sí que desátense y déjanos en los comentarios qué piensan de todo esto que está pasando el panorama general de la industria con el arranque extraño de la nueva generación y bueno pues de lo que sí no comentar tanto es de GameStop porque la neta es que sí uno que es pobre pues la verdad es que no no le puede entrar tanto a ese tema pero bueno ahí está todo abarcando todo Playground como siempre vamos a continuar con este el mejor show de videojuegos del mundo el staff de 3D Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana acompáñanos en el ¿qué estamos jugando? se acabó el respiro que nos dejaron los primeros días del año en cuanto a lanzamientos importantes y hoy el equipo de 3D Juegos MX ya tiene juegos frescos que nos están dando de qué hablar ya jugamos de Medium la exclusiva más importante de Xbox para arrancar el año también le dimos un vistazo rápido al recién estrenado Destruction All-Stars de PlayStation 5 y a A New God el primer DLC de Immortals Fenyx Rising Así es ya hay algunos jueguillos por ahí nosotros siempre encontramos siempre le rascamos mi buen Juanemcito para encontrar por ahí lo que está saliendo gracias a pues a PlayStation Plus hay algunos juegos también tenemos Games with Gold hay de todo y además algunos lanzamientos aunque sí empieza a haber algunos atrasos y este y pues nos sorprende no sé si se esperaba que fuera un año en el que pagáramos la cuenta de todo lo que pasó en 2020 pero pues vamos a comenzar con Angel Orquito que jugó de Medium este título que creo que es el de más alto perfil de esta primera parte del año junto con Hitman y que venía rodeado de pues mucho hype o algún hype por ser juego de suspenso y por ser exclusiva para Xbox que eso siempre pues da caliente un poquitín las cosas mi Angel Orquito que te pareció que pasó ahí con el con The Medium pues yo más bien quiero que el que nos lo diga va a ser el Vico porque el Vico lo jugó hace hace poquito yo ya saqué mis impresiones mi comentario mi todo del del vale la pena pero hubo arena el Vico si lo jugó como no es que yo no lo haya jugado pero el Vico es este tiene doctorado en suspenso el Vico también estaba emocionado de lado digamos me tatuó un en el brazo películas de terror exactamente o sea el Vico traía eso o sea para que no digan o sea por eso como que incluimos esta vez el jugando porque el Vico traía una perspectiva un poquito más fresca y digamos como que de más entusiasta de las películas de terror a ver entonces mi Vico a ti que te parece en la escala del 1 en la escala del Barney a el Exorcista no sé si sea el mejor ejemplo no sé si sea la mejor escala pero es la que vamos a usar yo lo pondría como en un este como se llama el pajarote ese amarillo el Big Bird que está medio creepy pero a la vez dices ese es un peli o sea como un 2 pues de en terror o sea la historia de la neta a mí me está hasta aburriendo un poco de decir si estaba lo que dice Angelito es bien cierto yo estaba muy emocionado con The Medium porque la onda esta de explorar dos mundos al mismo tiempo a mí guau que chido y eso si está muy chido el logro técnico creo que ahí si tiene una nota cerca del exorcista en escala porque está muy chido o sea eso de que explores dos mundos que se renderizan al mismo tiempo en la consola eso el logro técnico o sea tú ves la pantalla dividida pero en una la chica está parada nada más y en la otra la chica aparece en las dos pantallas mi Rory pero en el mundo de abajo es el mundo espiritual el mundo del medium y es completamente distinto al de arriba y hay zonas que no puedes a las que no puedes accesar en el mundo espiritual pero por ejemplo si yo en el mundo físico no puedo entrar por una puerta y en el espiritual si la chica arriba se queda ahí lo solucionaron lo solucionaron con este como se llaman estas proyección astral sale de su cuerpo su espítiru y va a explorar donde no puede pasar su cuerpo real buena solución la neta de la proyección astral pues a mi nunca me ha tocado se está poniendo ya muy Walter Mercado esta parte sé que existe o bueno que está ahí que es un tema entonces la historia que era como lo que yo decía wow esto es que esta historia va a estar buena como que digo ay que hueva la neta y en cuestión de gameplay a mi me pareció que está padre la cantidad de acertijos que incluye el juego sin embargo también no son acertijos muy desafiantes o sea a mi me gustó porque precisamente esta onda de tengo un rato libre pues lo voy a pasar con The Medium y no me voy a estresar sabes no me voy a estresar ay como como hago esto ahora tiene dificultades no creo que creo que no ah no si no me acuerdo no 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 es como una sola desde el inicio esa es una de las opciones o sea incluso si tú cuando pones el juego o sea le das como el primer try así desde el inicio te sale un texto que dice que el juego está hecho para terminarse no para y disfrutarse no como para simplemente esperar algo o sea como que lo tienes que vivir o sea si lo vas a jugar como dice el Vico con el tiempo que te da un ratito que tengas o como te vayas a clavar mucho pues si el chiste es que el juego lo disfrutas en ese momento el problema al igual que el Vico para mi es que creo o sea yo viendo igual cuando los trailers y pues si nos asombraba eso y como que nos decían no es que necesitas la nueva generación para poder tener este juego este juego no era posible en las generaciones pasadas pues si esperabas todavía hacia algo totalmente revolucionario y no es que se vea mal el hecho de que estás jugando en dos mundos al mismo tiempo el problema es que no es todo el juego son segmentos y como dice el Vico hay muchas veces donde la parte de arriba que no hace nada pues simplemente como que se queda ahí como que esperando y mientras tú y tú mientras abajo estás digamos que en el mundo que obviamente es como un guiño a Silent Hill porque es muy similar es como que hasta los colores ese color como cobre viejo pero siento que eso o sea que hubieran dicho es que esto no era posible antes pues si era posible yo creo o sea yo esperaba que casi tú dijeras como nos dicen si hay una puerta cerrada y no la podías abrir o necesitabas una llave que tú dijeras ok me paso al otro mundo y automáticamente te pasaras y no o sea no te puedes pasar automáticamente ese creo que fue para mi lo que me gustó y del lado como dice el Vico de la historia pues tal vez si como que esperabas ese punto un poquito más de terror pero siento que se queda como que en medio entre vamos a hacer terror y por el mismo tiempo vamos a hacer un thriller y como que no termina de cuajar como que es como de bueno en que momento pues como que me asusto o en que momento va a pasar algo así que me tiene así como que con misterio y si hay momentos que más que susto son atmósfera entonces si o sea y como que llegan los momentos pero después hay momentos donde ves cosas que dices ahora le voy a enfrentar a eso eso es un boss y termina que no no es nada solo platicas ajá y de pronto el enemigo que te anda ahí como correteando que en todos los juegos de terror hay un enemigo que es el Troy Baker por cierto ah mira el único actor de voz de la industria porque ya ves que es súper compa de la Akira Yamaoka y pues me los metió y la chava es esta Mary no se me fue el nombre pero pues sí o sea igual de repente lo estás viendo y es te das cuenta que es Troy Baker aquí lo bueno lo bueno o sea que no no te das cuenta escuchándolo porque tiene un montón de efectos sí o sea no escuchas pero ya cuando ves al final los créditos y dices ah porque aparte si lo estás jugando en español creo que se llama Fauces bueno con subtítulos nada más porque no está en español en español el monstruo este se llama Fauces y pues ya cuando ves dices Fauces es como pues sí y es el Troy Baker porque pues como dice el Rodri es el único no hay nadie más no hay nadie más mi Vico pero tú eres así amante del terror de las experiencias no pues la neta te digo que me aburrió me está aburriendo por partes ni siquiera la atmósfera te ha logrado pues erectar un poco no sé hay cosas que que en el terrón son muy importantes y una de ellas son las expresiones faciales que eso es lo que te produce cierto temor o terror cuando las desfiguran o sea cuando deforman el rostro humano eso te guácala pero aquí yo creo que se ahorraron programación y de hecho lo estaba discutido con mi carnal aquí el ARG y digo mira carnal no sé es que ahí se ahorraron programación porque no hay los fantasmas o los espíritus que ayudas no tienen expresión facial tienen una máscara entonces una solución elegante pero es que también es un juego de bajo perfil o sea creo que también el gran el gran yo creo problema de The Medium es de que desde principios sabíamos que era un juego chiquito de un equipo chiquito o sea ni siquiera es un estudio de Microsoft el que lo está haciendo como para hacer esa gran exclusiva de lanzamiento que a estas alturas ya es un milagro que no sean de Microsoft es un juego es un juego sí que es una exclusiva y eso no le quita mérito de que de que pues Xbox haya quedado con este juego para impulsar el catálogo de Game Pass para impulsar también la tecnología de sus nuevas consolas pero sigue siendo un proyecto pequeño y yo creo que este pues la idea errónea de muchos de ese sucesor espiritual de Silent Hill o sea como que como que lo estábamos poniendo como muy alto muchos de los que principalmente lo esperaban yo la verdad no es mucho mi género yo no lo he descargado porque he tenido otras cosas que jugar este pero realmente o sea creo que como que le pusimos la vara muy alta cuando realmente era un juego de un perfil no tan alto yo creo que ese es el principal problema porque a lo mejor yo que no tengo muchas expectativas a lo mejor lo juego y lo disfruto pues sí es que yo creo yo creo que entrando como con la expectativa baja el único problema como dices es que mucha mucha de la gente lo que se enojó cuando lo puse en la reseña que era un juego que sí o sea si lo vas a jugar en el Game Pass adelante no son esos juegos que te o sea ya ahora si ya estás pagando tu Game Pass ya usaste tus meses pues vas lo vas a jugar y ya ahí ya puede ser que si te guste o puede ser que lo acabes en menos de uno en día en una sentada y se te olvide y nunca más lo vuelves a tocar pero imagínate que ni siquiera tienes Game Pass y eres de los que lo preordenaron porque ustedes aunque lo crean o no hay gente que todavía preordena juegos en Xbox que sabe que va a salir en Game Pass ¿por qué? pues porque les gusta un buen o les gusta un buen o sea incluso ese o sea había gente que se volvió lo vio y se enamoró o sea el problema es que tal vez lo primero que escuchó fue Silent Hill y si fue bastante porque de inmediato recuperaron los gastos y todo o sea obviamente como les dijimos en la reseña tiene dos compositores el juego porque maneja mucha dualidad tiene el área material que es como el mundo real se me fue el nombre del compositor la verdad ahorita es este creo que también polaco sí creo que sí porque lo comentas en la reseña sí y del lado espiritual esto puro Akira Yamaoka que si hacen como que ese contraste era Arkadius Reykowski el otro Arkadius Reykowski pero y sabes que bueno a lo mejor ahí me falta ahí apreciar un poco más la música en general pero yo no sentía así que es oh esto es una obra maestra doctor tienes esos momentos que son ya sabes de aquí a Yamaoka con con música con pequeños este coros así como de fondo y y todo pero también o sea siento que es un buen juego es una de esas scores de Yamaoka tranquilos que tampoco no te produce nada como en su momento lo hacía Silent Hill que no es que esté haciendo que no es que esté malo el problema es que estamos diciendo comparándolo con el de Silent Hill que es nuestro por así que el problema que creo que tenemos todos obviamente llegas esperando que Akira Yamaoka te haga algo así de grande y tal vez lo hizo les ha de haber salido caro tal vez lo hizo de buena onda o sea quien sabe como 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 haya sido el proceso al final mira el mejor lo mejor que se puede decir de él es lo que tú estabas rescatando precisamente que es si tú tienes Game Pass que supuestamente pues viene siendo el 1 o 2 de Xbox ahorita este es un buen juego para ese servicio está bien ¿sabes? o sea no hay falla en decirlo y ya y digo se supone que muchos de los que tienen Xbox lo tienen porque porque Game Pass es lo que les llama y lo que les gusta y todo y ahí está y qué bueno que es un juego que está ahí porque lo dices tú lo dices bien mucha gente igual le mete dinero y no es un juego revolucionario que es lo que les molesta yo sé pero bueno no se puede todo yo creo que es justo eso o sea incluso la gente que estaba como que diciendo es que solamente lo tenemos en nuestra consola no tiene Play pues es que o sea es un juego pequeño que tal vez no va a trascender y tal vez para la segunda parte si hacen aprenderán de sus errores y dirán ah mira aquí fallamos aquí estuvo esto no lo sabemos el problema es que mucha gente lo que creo que ese fue el problema de todos nosotros esperábamos un poco más a pesar de saber que era un estudio pequeño tal vez esperábamos un poco más ¿por qué? porque Microsoft también lo vendió como nuestra primera exclusiva del año casi casi nuestra primera es que ahorita no hay por eso ahorita están los ojos puestos en lo que salga casi casi la primera exclusiva de la consola ¿sabes? o sea y pues mucha gente imagínate que te compras tu Xbox y de repente y te compras y no tienes Game Pass y compraste el juego y te dura 6 horas ni siquiera te termina de convencer como juego de terror es que justo eso para mí la historia es clave la neta y si la está aburrida o sea caramba está más chido Until Dawn a mí me pareció más entretenido Until Dawn y esta onda del slasher en la temática y eso que y tiene muchos jumps y eso que el Until Dawn es full casi casi point and click digamos sí exacto es que es una aventura gráfica pero había yo creo que ahí si había tela de donde cortar para hacer una historia mucho más profunda y más entretenida de lo que es de pronto ahí y ahí me perdí un poco y es en la parte de la que no sé si hay como una onda de pedofilia y por ahí como violador este como ¿qué chingos está pasando? o sea ¿qué? o sea como que como que sí le metieron cosas que de repente te quedas como si está crudo ya sabes si está así como de incómodo pero no o sea no de que les haya quedado mal sino que dices ok o sea es un tema maduro pero de repente como que saltan a lo que sigue y te quedas así bueno o sea no es que me estén dando la referencia de ¿lo entendí? ¿no lo entendí? no simplemente como que fue bueno ahora pasemos a lo siguiente y este este güey hizo todavía peores cosas y ahí te van ¿no? o sea y es como de y pues o sea yo creo yo creo que ese es el problema y sí o sea mucha gente obviamente lo va a defender pero como juego como survival horror no es porque ni siquiera hay combate ¿recuerdan? o sea creo que eso es muy importante decir que no hay combate mucha gente en la reseña preguntaba entonces hay combate no o sea lo mencionamos no hay combate o sea a lo mucho hay un poco de sigilo de escápate del monstruo sin que te vea porque te huenchotea pero es como mucha gente que esperaba que fuera casi casi como en el Silent Hill mínimo de que tuvieras tu lamparita y algo para espantar a los fantasmas o lo que sea y no o sea son tres botones lo que usas y ya y sabes que ya y yo para finalizar mi aporte la cámara fija también no fui tan fan este que lo dijiste también tú no fui tan fan creo que ya se siente sí ya es un modelo como muy viejito ya en su momento en su momento fue algo muy disfrutable pero ahorita ya en 2021 que también obedecía limitantes de la época tener muy controlada tu perspectiva trabajarla muy bien muy bonita y todo porque al final del día no se daban las condiciones de iluminación y de recursos para tener una cámara libre que es lo que ya vino después pero bueno disfrútenlo si tienen Game Pass disfrútenlo bájenlo dénselo y este en lo que seguimos esperando sigue siendo este año como es normalmente le daré la palabra a Juan Emcito pero también quiero ahorita amortiguar un poco hablando de Destruction All Stars para que no digan es que siempre le entienden no Destruction All Stars yo la verdad le tenía mucho le tenía me intrigaba me llama la atención porque a mí me agotan mucho los juegos de carreras muy realistas y ya hay tantos que también eso me agota o sea este yo no soy este tipo de gran turismo no tampoco soy mucho de Forza los disfruto y todo pero extraño un Born Out me gusta Wreckfest juegos donde chocas y tienes esta sensación como de niño de destruir cosas y eso y Destruction All Stars a mí me llamaba la atención por eso ayer lo empecé a jugar apenas ayer salió como bono para los que tienen este Playstation Plus igual o sea como que una circunstancia no muy distinta a la que tiene de Medium y no me gustó no me ha gustado lo quiero jugar más pero no me ha gustado vamos a decirles de qué va es un juego arcade de carros chocones básicamente estás dentro de unas arenas no muy distintas en cuanto a escala de las que verían ustedes en un Rocket League por ejemplo o sea son son estas arenas cerradas espaciosas exacto como estadios y tienes equipos de carros que se están chocando continuamente para cumplir con objetivos la peculiaridad que tiene el título que se me hizo una idea con mucho potencial como también me lo pareció en un Titanfall por ejemplo es que puedes bajarte del carro puedes bajarte del carro e incluso puedes combatir con otros pilotos puedes hacer algunas tareas hacer acopio de algunos elementos algunos ítems algunos recursos dentro de la arena corriendo y evadir carros y robar carros enemigos hacer como correr por las paredes y demás en paralelo con el combate de carros que es muy directo tienes tu boost para pegar y tienes como una especie de boost a los lados eso es todo yo cuando lo dije ok es como un burnout va a estar va a estar muy emocionante va a estar muy divertido está simplón creo que el primer problema que le vi después de jugarlo ayer un par de horas es que todas las arenas se parecen hay como cuatro son muy parecidas entre ellas entonces como que no sientes y tienen lo mismo o sea paredes para que corras estos bucles para que los carros se trepen den salto se choquen tenía mucho apetito de choques espectaculares y todo y medio que lo tiene pero tampoco la física es algo que no hayamos visto antes a mi lo último y más que me ha sorprendido en términos de física de choques que me satisface de esa manera como de niño chiquito fue precisamente Wreckfest donde realmente los carros se retuercen y hasta salen volando el piloto y todo acá hay un poquito de eso hay un poquito de burnout hay algunos choques donde se va la cámara lenta y ves como que el carro retorcerse un poco y todo en el single player sobre todo porque en multijugador pues no ajá exacto ese recurso y pues si te bajas del carro y a veces conquistas algunas zonas a pie y peleas el combate es muy limitado o sea pataditas y demás y choques y los modos a pesar de que digo yo jugué dos creo que son este carneido se llama uno si no me equivoco y otro se llama stockpile tienen griffle que no lo he probado pero estos dos son de conquistar griffle es el battle royale es el que me hicieron más interesantes hay que igual es el que tengo que probar pero en los otros era como rompe carros y cuando les pegas y los destruyes ganas como ya sabes este en granitos y depósitalos en este tornado y se destruye tu carro pero este ya depositaste puntos y en el otro hay como áreas que tienes que igual ganas los engranes y los tienes que depositar pero a pie entonces está entretenido y todo pero pues si fue como de ah bueno ok es lo que si hubieras comprado en disco a lo mejor si te hubieras sentido un poco decepcionado pero muchísimo sobre todo considerando que a veces ya los juegos son muy muy caros los de playstation la verdad entonces bueno que bueno que buena decisión ellos sabían a lo mejor también que era un juego pequeño y que era un juego para el servicio y sabes que rodrigo también jugándolo me recuerda un juego que de hecho ahorita ya se murió que es este bueno ya está no se ha muerto pero está como como en en miras de morirse que es este juego de ninja theory ¿cómo se llama? bleeding edge o sea creo que es un sinónimo se me hace muy muy similar la situación porque es una exclusiva de consola incluso hasta los héroes tienen como una pil muy similar y también bleeding edge era muy experimental también en su gameplay o sea era como este como este hero shooter pero este ni siquiera tampoco es tan experimental pero más bien como de mili y este tiene en este el tema experimental pues es lo de los coches lo de que puntúas con este con chocando y todo eso este entonces siento que son muy o sea siento que estoy casi casi viendo un espejo de bleeding edge también en ese a mí lo que me pareció es de que a pesar de que hay un montón de héroes y todos según tienen habilidades distintas que al final son casi lo mismo también a pesar de que son como muy diferentes entre ellos este lo que me pareció es de que como que les falta esa personalidad o sea me pasó lo que me pasó cuando jugué bleeding edge que como dije están padres los personajes pero ninguno se me va a quedar como grabado en la memoria o sea como que si a lo mejor me acuerdo del luchador y allá en bleeding edge me acuerdo del rockero pero de verdad son como uno o dos que me acuerdo y la verdad como que bien genérico o sea como como de esos personajes que ahorita si tratan de ser acá como que bien cool para los chavitos y además súper inclusivo hay tosos también siempre como en la paleta de color y todo ajá si 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 pero realmente nada que te diga o sea esto tiene un montón de identidad y esto va a ser de las marcas que me voy a acordar de playstation no y que las arenas sean diferentes que pasen cosas novedores porque te digo yo las que jugué eran la misma arena es más hasta el nombre hasta el nombre está feo o sea desde el nombre se suena muy genérico y tiene por ahí un single player que no sé si jugaste rodri una como campañita no no la he jugado que el problema es de que viene oculto o sea ahí para terminar de morar porque vi que había el modo multiplayer y había arcade como o sea que era arcade de hecho arcade aprendes a jugar los cuatro modos este y te digo Gritfall por ejemplo que te faltó mencionar es como un battle royale en el que se va destruyendo como el piso y si y tú chocando a los demás ganas vidas como para tener oportunidad de salvarte o si sobreviven muchos al final se acaba el tiempo pues gana que tenga más vidas este pero sí creo que a pesar de la diferencia entre los modos de juego sigue siendo un poquito de lo mismo de este y te digo este single player que tiene que tienes a cinemáticos y como que te dan un poquito de lore de cada héroe o eso te regalan uno que yo escogí el de luchador pero ya después te cuestan moneditas que creo que sí tienes que comprar entonces tú dices y ahí sí hay desafíos como que un poquito más interesantes porque por ejemplo tienen unas pruebas contra reloj que sí ya requieren más de habilidades de 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 plataformero y de a lo mejor pues pues aprovechar ciertas habilidades de los vehículos para hacer ciertas tareas o sea como que también te van enseñando a jugar bien mientras te ponen realmente como desafíos un poquito más elaborados para pasarla tú bien en solitario pero te digo o sea te regalan uno y me parece que los otros tienes que comprar las moneditas y yo digo pues la verdad no es chido ¿sabes cuál otro me trae a la mente ahorita el Rocket Arena de EA también pues es que son cookie cutter la pasamos bien estos multijugador están ya muy desgastados ya se te ya se te pasó ya oye yo tengo una pregunta ¿se siente Next Gen? o sea se siente ¡ah! ¡oh! el control como que vibra chido ¿no? porque lo que he notado de estos meses de jugar con el control es que hay varios juegos que implementan la vibración sin mucho esmero ¿sabes? como que sí se siente fuerte y todo pero no hay ingenio como en el también es demo de todo eso o sea hasta por ejemplo cuando te sales se sienten los pasos eso está padre pero gráficamente y demás la verdad es que pues no 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 me pareció algo espectacular es que te digo si me vas a dar es a ver ponle ingenio a las arenas que yo cada arena sé que pasa algo espectacular los choques si el tema es choques neta dame choques que yo jamás haya visto en mi vida pues ya estamos en la novena generación ya hubo burnout ya hubo montonales de forzas ya hubo montonales Great Pet Driver eso se trata se trata de chocar por el parabrisas pues te puedes salir pero por el parabrisas por ejemplo pero seguro no lo hacen porque la seguridad el conducir con cuidado o sea pero al final como que sientes que todo lo que te ofrece el juego es algo pues que ya se vio alguna vez o sea te digo Titanfall también tuvo este tema híbrido de salirte del vehículo y en ese momento fue nuevo acá pues si lo vas a hacer también pues que hagan algo diferente porque en Titanfall también se pateaban que peleen a mí además me pasaron problemas que no sé si haya sido del juego como tal o de que neta no haya gente jugando lo cual me sorprende porque sea el primer día no si me pasó también de que en un punto no encontraba el matchmaking que onda o sea yo yo quería jugar Gritfall que fue el que más me gustó este como este Battle Royale y la neta o sea me desesperaba mucho porque si gané como dos partidas pero cuando me mataban luego luego era así como que chin esperé cuatro minutos de matchmaking para que me hayan matado en el primer segundo digo por mi manqués pero realmente como que en un Battle Royale pues si es es de que ya me despacharon pues rápido encuentro otra partida y ya porque si no es hacerle daño al juego tú como creador realmente esperar como cuatro minutos para una partida de Battle Royale o sea es por eso no regresaría a jugarlo porque o sea me saco está costando un montón de trabajo encontrar partida y digo es el primer día cuando se supone que todo el mundo trae como que el chiste y la novedad no me quiero imaginar yo creo que en un medio año si no se ponen las pilas si no le meten más galleta este más de estos desafíos pero gratis este como single player si no le meten más modos de juego variedad en las arenas sobre todo creo que es lo que más mal le buge si se sienten todas como la misma arena y te digo eso de correr a las plataformas y todo pues está bien pero que más ahorita es una ahorita se siente como una beta de alguna manera este y va a ser así unos meses como que la gente apenas entrando hemos visto muchísimos casos de juegos que empiezan bien flojos y se recuperan así de manera espectacular la verdad no creo que le vaya a pasar eso a Destruction All Stars digo de yo también le di como también sabes cuál es el Roller Champions de Ubi Roller Champions y todos tienen como la misma estética parece que se pusieron de acuerdo todos quien sabe qué pasó ahí como vamos a hacer el mismo juego pero en uno es con una pelota en otro es con un carro es como seguir tendencias pues sí siento que no en un en un año como como este Bleeding Edge que tuvo un año precisamente yo digo que a lo mejor ya saben si saben qué pues ahí está para quien lo quiera jugar pero ya no va a haber más sí pues sí yo creo entonces ahí está digo también en Playstation este no se cuecen abas igual no pero buena decisión de aventarlo a Plus igual que de mí que nadie se decepcionara pues yo para Plus yo digo ah pues está bien que ahí exista exacto ahí está lo voy a jugar de chocar ahí está bueno y tenemos New God de pues a propósito de Ubisoft a propósito de Ubisoft muy raro porque llega pues muy muy este muy pegadito con el lanzamiento el juego apenas salió en diciembre ya ha estado en oferta por cierto ya lo pueden encontrar luego por ahí bien barato en cualquier plataforma digo fue una gran sorpresa en general Immortals Fenyx Rising ahora New God lo que hace es sin esponiales mucho de la historia nada más lo que les puedo decir es de que ya sales de esta isla que era como un parque temático de los dioses y ahora si vas al Olimpo como tal y estás en el Olimpo pero te quitan algunas habilidades como esta escalada la Breath of the Wild ahora la exploración es más bien con saltos y más como plataformera y más que nada como que el juego remueve todo lo que es la parte de exploración por un mapa más bien pequeñito y muy contenido en el que el objetivo es completar ciertas pruebas son los mismos dioses que conociste en el juego principal pero ya unas pruebas como muy 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 extremas entonces si les gustó si lo que más les gustó de Immortals Fenyx fue los puzzles bueno pues acá están multiplicados a la décima potencia si hay desafíos que de verdad están así que tú dices y como demonios voy a resolver esto o sea si tiene tiene muy buen puzzle algunos son un poquito frustrantes por el tema de que muchos son como basados en físicas y como que no tienen bien los checkpoints entonces ahí ves que ya avanzaste un montón y te tardas a lo mejor 40 minutos avanzando hasta un cierto punto se te cae una bola y tienes que regresar hasta el principio tiene por ahí como que un poco de frustración en la resolución de algunos pozos pero están en general son situaciones muy complejas muy bien planteadas este tiene por ahí problemitas le vi problemas muy fuertes de lip sync y cosas así que se nota ahí como que ok como que no les dio tiempo como de pulir esto pero en general creo que muy bien o sea el mapa es como más homogéneo porque todo es como estos salones como del olimpo entre las nubes pero lo que es en sí la esencia el gameplay tiene de lo mejorcito que tiene el juego a nivel de planteamiento de puzzles entonces me sorprende de una empresa como Ubisoft que si han estado como muy atascados como en el mismo tipo de juegos de acción aventura ahora que nos salgan con esta sorpresa como muy plataformera muy de puzzles y que por ejemplo en un contenido como este realmente si los lleven a un nivel que pues tú esperarías a lo mejor de otra empresa no de Ubisoft Quebec que se han dedicado más a hacer juegos como de aventura entonces si son su planteamiento súper hardcore a nivel de resolución de puzzles y le ha pasado súper bien o sea como que al principio decía pero acabo de jugarlo y ya me chute como 30 a 35 horas de la campaña principal como que eso me tenía como que un poco de que no sé si quiero más de lo mismo ahorita pero al toparme con estos puzzles tan elaborados yo dije ok lo estoy pasando bien y si se los recomiendo si está padre ¿cuánto cuesta? la verdad no sé porque venía tenía la edición como última la que venía ya con todo entonces no sé pero pues este a mí ya me dio como unas yo creo que sería como unas 5 horitas y apenas llevo un dios entonces yo creo que sí también tiene una buena cantidad de horas y está robusto está bien hecho bueno pues ahí está entonces New God tuvimos un repaso por The Medium y Destruction All Stars un poquito de varias cosas diferentes para diferentes audiencias sigue habiendo jueguillos por ahí pero esperemos que empiece a levantar un poco como es debido en el año a pesar de todos los contratiempos que está habiendo a ustedes ¿qué están jugando ustedes? si están jugando esto mismo díganos cuál es su opinión de The Medium de Destruction All Stars o de New God o de Phoenix Rising si es que todavía no lo habían jugado completo y pues compártanos los comentarios por lo pronto seguimos con Playground número 42 vámonos Esta semana conocimos más detalles de lo que Bioware está preparando con una de las sagas más importantes del RPG occidental Mass Effect la Legendary Edition nos presentará una remasterización de toda la saga en 4K y eso nos deja pensando que hay muchas otras series olvidadas que merecerían regresar en alguna compilación similar hoy nuestra comunidad nos dice cuáles son esas franquicias que quieren ver de regreso de esta manera en La Voz del Pueblo así es pandilla ya lo dijo ya lo dijo el pirata barba waifu el pirata barba waifu el pirata este llegamos a la bonita sección de comunidad en la que ustedes pandilla pues nos hacen saber su opinión a través de los comentarios la pregunta de esta semana fue como ya lo dijo Rory pues que que franquicia merece merece un regreso pero ponchado ponchado chido una de esas franquicias o juegos porque hay juegos que este pues no nada más es una entrega no y pues ya no hubo saga pero hay un montón que están olvidados ahí en el cajón en la caja de huevo y pues no los quieren traer de regreso que juego merece una remasterización chula para consolas de nueva generación y esa fue la pregunta a ustedes muchas gracias a todos los que participaron que siempre lo hacen son unos hermosos se portan muy bien los comentarios los felicito por su buena educación y a sus madres y a sus padres porque hicieron un gran trabajo arrancate por ahí Alexito que estás ya ahí muy ansioso me arranco con astlan arroba astlan 512 estos son de twitter dice mi lista empieza por los mario party de nintendo 64 los juegos de tortuga ninja que hizo konami para las consolas de nintendo los final fantasy tactics advance los pokemon de nintendo 64 y stadium coliseum y guile y los clock tower los resident los resistance los socom los death space los bomberman los battle network los sonic riders los todos creo que tú quieres todos pero si estaría bien especial ah pues ahí viene por ejemplo de pokemon de nintendo 64 ahí viene pokemon snap que ahora se va a llamar new pokemon snap no pero si es otra cosa diferente no es otra cosa pero pues ahí tenemos algunos de mario party ya hubo una compilación la de 100 juegos no de 3ds la de 100 ajá de 3ds y ahí como que los hicieron ahí teníamos también este regreso de los battle toads que son más o menos como las tortugas ninja no hubo uno pero de nuevo no es este no es compilaciones es un juego nuevo hubo un turtles in time para xbox que estaba horrible para 360 y ahorita hay mucho el rumor de pokemon perla y diamante para switch también para este año ese yo creo que si eso si los van a traer de regreso de todos los que dijiste yo creo que resistan son los que merecen más amor y están bien olvidados la mamá de resistans y dead space dead space también deberían una pulita chida no la neta este mau por favor síguete ahí con betito que es este gran camarada ay pues mira está betito que es arroba macboy23 que dice hola amigos detrás de juegos mx yo tengo varios años deseando que dead space tenga algún tipo de remasterización y de ser posible algún remake pero pues cada día lo veo más complicado aunque soñar no cuesta pues sí fíjate que dead space hay mucha gente que lo veo todavía que lo pide hoy en día nada más que ahí pues ya recordamos que visceral games ya tuvo un un este se murió un efecto EA ahí pero pues quien sabe la esperanza nunca muere pues ojalá ojalá y un día alguien un día alguien el nuevo juego de su creador de dead space que esperamos que tenga este pues algo pues sí el calisto 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 protocol que ojalá tenga pues tenga más o menos la esencia pero bueno EA ya lo hizo con más efecto yo creo que si ya lo hizo con más efecto dead space también por allá es más fácil que nos entregan una colección remasterizada a que nos traigan un dead space nuevo eso sí es un hecho entonces pues a ver si por ahí se sucede entonces a ver si se le prende el que ya se le prendió es el angelito que se va a seguir con este comentario de mi amigo arroba geo arroba geo guión bajo 1092 con un nombre llamado chile atómico dicen me gustaría que nintendo hiciera unos remakes de la trilogía original de donkey kong country y joshis island ya si nos vemos más exquisitos porque no una remasterización de sonic heroes y sonic adventure 2 saludos 3 de juego son chidos de barrio y se les quiere un buen una chulada este geo y estaría chido o no los de donkey no suena algo como que nintendo no pudiera ser igual los de joshis se los dejen a retro estudios como se llama este del banana tropical freeze bastante bien yo prefiero otro yo prefiero otro donkey con country nuevo y ya porque finalmente ahí están en el nintendo switch online los otros los clásicos en cualquier momento los puedes jugar y ya mejor que nos den un donkey country nuevo la verdad es que los dos tanto returns como tropical free son maravillosos y de joshi el más reciente fue el woolly world o crafter el woolly world crafter crafter y en 10 y en 10 también hubo joshis island era creo que también medio remake era new joshis island si estaba raro pero había antes un joshis island 10 ah cierto el que el que usaba las dos pantallas era también una especie rara como de que como que si se parecía mucho al original pero era si estaba raro le ha ido medio mal ahí a joshis island pero pues a ver es que joshis siempre ha sido con mucho experimental también como kirby pero pues bueno a ver que a ver que pasa el kirby chulada el kirby saludos ahí a angelito este angelito herrera y síguete ahí juanen con berri voy con berri arroba berri toledo dice hola la primera vez que encuentro con la pregunta espero que no sea demasiado tarde para mi debe volver su river con la historia de raciel ese fue en primer juego que jugué doblado al español en mi playstation 1 ya hace muchos años me lo disfruté de principio a fin saludos desde chile saludos muchas gracias por tu comentario este pues el asunto es que ahorita crystal dynamics andan ya por ahí en pues ya en otras ya andan hasta en los avengers y otras cositas a ver a ver este son river si es de las franquicias más olvidadas definitivamente sí ya merecemos ver algo algo nuevo y bueno pues aunque sea un remaster ¿no? ¿cómo se llamaba este que hablamos aquí en en playground este como de terror como de joya oculta ¿se acuerdan? shadow man aunque sea algo así podrían hacer con soul river yo creo pues ojalá ojalá hermano y yo me sigo aquí con a ver a ver arroba Uriel Serna que tuvo la buena fortuna de tener un nombre en chino supongo que Uriel es su apodo Uriel Serna es tu apodo pero tu nombre real está como en chino ¿no? Silent Hill muy directo muy al punto Silent Hill merece regresar sí o sí totalmente de acuerdo contigo la neta Beto Campiño ahí también comentó saludos a mí me gustaría soul river metal gear y Silent Hill otra vez otro soul river es que sí soul river está muy olvidadito sí y metal gear también de pronto apareció bastante en los comentarios por eso decidí pero metal gear se ha habido compilación o sea tuvimos la SG collection de alguna manera ya como un buen lugar ahí yo creo que a la banda le gustaría ver algo con el motor del 5 sí pues por ahí se dice que Blue Point Game lo está haciendo quién sabe y así como le quedó a Demon's Souls la neta si este era bien chido sobre todo el primer este Metal Gear Solid porque como quiera les digo el 2 el 3 en adelante pues sí está ahí una colección ya en HD que a pesar de que ya es para consolas de 2 generaciones atrás Play 3 Xbox 360 pues todavía todavía es jugable en HD o sea en tu tele moderna puedes jugarlo entonces pero sí el Metal Gear Solid original es el que está ahí como más complicadón de acceder y sí sí merece ahí a ver a ver cómo lo regresan si Konami se anima además porque muchos piden cosas de Konami que tiene que ver con lo de la pregunta de la semana pasada no es que no quiere hacer dinero Konami no quiere no quiere hacer dinero no quiere trabajar en fin Alexito por favor vámonos con Facebook ahora con este este canal que se llama Armando Armando Estrada nos dice muchos estamos esperando el regreso de System Shock ya se anda tardando en lanzarlo saludos a todos buena vibra y salud al staff y a la comunidad saludos para ti querido Armando un gran fan y muy amable él muy amable muy respetuoso el que también es respetuoso Cedric y eso se lo vale pues mira Cedric Arteaga dice también en Facebook en lo personal me gustaría que regresaran Burnout 3 Burnout Revenge Def Jam Fight for New York y el primer FIFA Street yo creo que con esos pues pues que recordar que FIFA Street tenía una especie de FIFA Street en FIFA 21 que se llamaba Volta Volta ajá pero nada como el FIFA Street en el que desbloqueabas a Cuauhtémoc Blanco nada más con eso te digo todo el éxito ya ya puro barrio Cuauhtémoc Blanco este Omar Brown Ronald antes de sus escándalos sexuales creo que hasta el bofo salía en FIFA Street ajá pero de los Burnout si lo veo bien probable pues ya tuvimos por ahí Paradise y también este hace poquito y ahí también regresó Need for Speed este ¿cuál fue el que creo que fue el Hot Pursuit ajá entonces y fíjate casi todos los que mencionaste son de EA y precisamente EA o sea por eso sacamos sí la pregunta pues ahorita viene con más efectos y EA anda fuerte con esto de regresar juegos viejos entonces pues no lo veo tan tan escabellado el que suena mejor es el Dev Jam ese sí estaría la neta ahora hay un montón de raperos nuevos al mexicano le encanta el Dev Jam verdad es que estaba bien chido Dev Jam con el MC dinero con Snoop Dog que saliera ahí este ahora puede salir este el ¿cómo se llama este güey? el asesino y todos estos ándale asesino imagínate Dev Jam batalla de los gallos o algo así Red Bull ¿qué estás haciendo hombre? estás perdiendo ahí el tiempo hombre pero bueno ya le tocará a las compañías decidir quién regresa y quién no el que regresó ahorita con un comentario es el Angelito por favor Angelito pues vamos con Agux Agux Drinks Lozano Ruiz que nos dice a mí me gustaría un remake de Soul Reaver Legacy of Kane ya son tres veces también Dark Force del Playstation 1 y por ahí un Kinder Under Fire que salió para el primer Xbox saludos a la bandera de 3D Juegos MX sobre todo a la Dani Niña que tiene rato que no aparece no quiere venir ¿qué te digo? se le extiende la invitación y no quiere venir dice que cuánto le pagamos y no hay dinero aquí no hay presupuesto no es cierto saludos a Dani Niña que ojalá y pronto esté por acá ¿se acuerdas? el Kingdom Under Fire era este como ¿no era como un museo? o estoy yo pensando yo no lo jugué la verdad yo tampoco yo sé o sea como me suena creo que si buscándolo obviamente vamos a ver cuál es pero creo que sí también son esas franquicias que como que en Xbox quedaron y mucha gente como que su cuando piensa en el Xbox original piensa en esos juegos sobre todo en el Kingdom Under Fire o sea no es la primera vez como que hablando del Xbox original sale el tema y sale el nombre pero en el RTS ¿sabes cuál? también me acuerdo este Night Night Nights Night Nights ajá también es de Konami ¿no? creo estaba chistosito estaba salieron dos ¿no? creo ajá estaba agradable debería haber otro ahorita que dijeron este de Kingdom es de esas portadas que reconozco y siempre veo pero la neta ni sé qué es yo también me pasó de noche la verdad híjole si no no estoy así 100% seguro pero bueno Agux Drink ahí pues invita y Juanen por favor ya el penúltimo el penúltimo vamos con Gerardo Rivera también de Facebook que dice yo solo quiero este Beautiful Joe Eternal Darkness Sanity Requiem F-Zero y Looney Tunes Ship Rider y Ship Rider que que este flashback me acaba de dar si era el del coyote ¿no? sí 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 uy juegazo juegazazo yo lo jugué ese creo que en la compu y la verdad la pasé increíblemente bien con este juegazo F-Zero también este pues muy olvidado por parte de Nintendo ahí al menos sí pues un regresito ahí una remasterización para Switch estaría padre oye y Beautiful Joe también estaría estaría chido algo nuevo la neta sí algo más pulidito pues un regresito ¿no? así como Capcom volvió a lanzar Okami así que sacaran Beautiful Joe dale sí estaría padre justo hasta que sangre ¿no? pues a ver este si Camilla ahí este no bloquea a todos los que se lo pidan sí pinche Camilla ahí también saludos a Camilla yo me finalizo finalizo ahora me toca este cerrar con César Eduardo Buendía Sarmiento que le diste al mero clavo querido César The House of the Dead que según recuerdo iban a sacar uno nuevo hubo la noticia el año hace dos años no me acuerdo pero bueno The House of the Dead años sin ver la mejor saga de disparos en rieles y también Burnout 3 que es una joya imperdible ya lo habían pedido también por ahí Burnout 3 The House of the Dead recuerdo la película que es terrible hay dos hay dos no manches yo vi una yo vi la primera es un asco es una maravilla de lo fea que está pero recuerdo el último juego yo lo compré para Play 3 y estaba chido porque venían con la función ahí del de los moves del VR aim ah sí del VR aim eso fue después de los moves con la pistola también porque tenía la pistola con los moves y se jugaba muy bien con move si son de estos juegos muy de arcade si no porque en el 3 eran escopetas 3 como arma principal una escopeta y claro que las podías cambiar una función de esas que implementaron que podías tener metralladoras overkill estaban estaba naquísimo pero muy divertido es naquísimo nunca jugaron el de escribir el de máquina de escribir no que tal estaba yo lo compré una vez en Steam para la PC y la verdad es exactamente lo mismo es la misma idea está sobre rieles contra zombies en lugar de disparo tienes que estar escribiendo las letras y hay varias dificultades porque empiezas a escribir así súper leve y de repente se empieza a atascar así medio dificilón porque si te salen un montón de letras y todo y obviamente si te equivocas pues repercute el resto pero son de esos juegos que están súper baratos en Steam y si un día quieren no tienen algo que hacer y quieren como que recuperar esa nostalgia además de que si les ayuda la verdad hasta cierto punto si te ayuda un poco tanto como posición de manos y como rapidez si te hace un paro y la verdad si está divertido o sea si es de esos juegos que pura nostalgia si te echas unas cuantas partidas además de House of the Dead mucha de la comunidad mexicana pues lo han de recordar porque estaban en los cines pues por las maquinitas con las plazas especialmente el 3 es el que me veía más concurrido era un agasajo jugarlo en todo eso también Time Crisis era como esa misma línea y yo me imagino porteado para Switch con los Joy-Con que estés apuntando yo creo que sería una experiencia igual sacan un juguete tipo una escopeta que lo puedas conectar y ahí que le estés dando sería una buena idea y si en Switch o en VR sobre todo y todavía antes de la pandemia ibas a estos lugares de maquinitas y cosas así donde también hay y todavía hay máquinas de House of the Dead y estas nuevas de Terminator y Jurassic Park y de hecho por ahí está no sé en dónde pero porque un valedor me la recomendó la del 4 de House of the Dead 4 que es una ametralladora me estás dando ganas como de que armar para algún playground un especialito de shooters sobre rieles porque si hay hay mucha carita y nos encantan hacemos como un listadito de buenos shooters sobre rieles y ya profundizamos en el tema porque si aquí el buen César Eduardo sacó un tema que ya aquí vemos que todos tenemos mucho que recordar y que aportar entonces porque no solamente House of the Dead también hay un Resident Evil que era para Wii el Dark Side Chronicles que pasaba por varios episodios desde Umbrella Chronicles fue el primero y luego ya Dark Side Chronicles es que te digo si amerita un tema mejor no lo guardamos ahí para un especial hasta Pokémon Snap entra ahí Pokémon Snap shooters sobre rieles también gracias César también Res que es digo muy diferente pero también Res es un shooter sobre rieles entonces vamos a tener que hacer un listadito por ahí es un muy buen tema gracias César por recordarnos lo maravilloso de estos juegos que muchos también no los valoran pero están bien divertidos y pues ya con eso acabamos ¿no Mívico? con eso acabamos y pasamos a la sección que no es tan maravillosa que es cuando pues nos despedimos ¿no? la falta de carne pues es lo que fue una laxa ahí triste vámonos bueno pues con eso llegamos a un el final de un episodio más de Playground agradeciendo a todos su presencia su constante apoyo seguimos teniendo un montón de contenido ya estamos trabajando en otras reseñas que vienen ya tuvimos por ahí Hitman tuvimos Scott Pilgrim tuvimos The Medium ya se empieza a poner este otra vez sabroso los lanzamientos y viene en febrero como vieron en el video de los lanzamientos otras cosas que seguramente también estaremos este pues comentando si no es aquí en Playground en su vale la pena también dedicado este entonces si mucho contenido Rodri ¿qué más tenemos esta semana ahí rápido? pues fíjate que por ahí estoy trabajando no sé si va a salir justo esta semana o ya lo veremos a principios de la siguiente porque esta semana fue semana corta y además hubo pues muchas juntas ¿verdad? este un videito que quiero hacer como experiencia de lo que es mandar ahorita reparar tu Play 5 que yo ya hice y no es la cosa tan sencilla como fue el año pasado que también mandamos el Play 4 entonces contarles un poco cómo es la experiencia ahorita con toda la escasez de unidades el tema del Coil Wine que es algo que se habló mucho a la hora de lanzar el juego y gente lo está reportando pero no se ha hablado mucho entonces platicar un poquito de eso va a ver rápido como siempre para que se mantengan animados a pesar de que las noticias ahorita están pues más o menos vamos arrancando el año pero siempre está el rápido para que se entretengan tuvimos un contenido de 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 los lanzamientos del mes tenemos por ahí una expansión de Age of Empires en la que vamos a estar trabajando por ahí entonces bueno sigue habiendo varias cosillas para que se mantengan en 3 de Juegos MX así es muchas gracias Rodri muchas gracias Vico también por todo no gracias a ustedes a la pandilla que siempre comenta que está ahí bien metida a este a Rey Pirata a Uso Grizzly que son de los de cajón ahí constantes Huanchin Chao también muchas gracias a ellos este recuerden cubrirse su bocota y este lavarse su manota porque ya los vi que no se están lavando la manota y se van a rascar sus mocos con su mano cochina llena de COVID entonces lávense su manota y gracias aquí a Mau por cierto que eso sude gracias Mau gracias por aceptar la invitación no muchas gracias a ustedes y pues cada que se pueda voy a andar acá ya saben que de repente la chamba se junta pero yo contento de venir a hablar de pura nerdeada muchísimas gracias Mau Angel Orco muchas gracias muchas gracias a todos los que nos escuchan cada semana de nuestro lado pues sí que sigan viendo ahí todos los contenidos que van saliendo que sigan las redes porque pues ahí literalmente al bico ahí se le ocurren cosas al Alex también el tiktok ahí para que ya llegara dos mil dos mil seguidores ya nos faltan poquitos para los dos mil seguidores ahí ¿qué va a pasar con los dos mil seguidores? nada no va a pasar nada pero podemos decir que tenemos dos mil seguidores de volada nos ayudan ajá y este muy buena chamba y pues ya lo que vaya saliendo ahí yo creo que hacia fin de mes no yo creo que antes pues van a estar saliendo un poquito más de juegos ahí estaba el de lanzamientos para que vean qué es lo que va a estar ya la próxima semana hay reseñas interesantes ahí ya les platicaremos más en su momento para que vayan preparando gracias Alexito gracias Alexito gracias Angel Orco gracias Alexito también gracias amigos gracias Juanem a todos los chicos que nos escriben recuerden que también tenemos streams todos los días con Sarita o con nosotros los miembros de 3D Juegos y en febrero también trae Control que voy a echarle un ojo porque es la versión de Playstation 5 espero espero que sea la que ya corre mejor porque en Playstation 4 era terrible Apex Legends también ahí viene ya para Switch estoy frotándome las manos y a ver si el siguiente Playground hablo un poco de la temporada 8 que se estrenó el día de ayer o sea con machete trae ahí a machete exacto exacto Fuse se llama y muchas gracias pues bueno gracias a todos gracias a los que nos escuchan saludos a Tony Chan y con eso concluimos un episodio más de Playground nos vemos la próxima semana bye bye Listo ahora estás informado distraído y relajado nos vemos en la siguiente edición de Playground el podcast oficial de 3D Juegos MX no olvides visitarnos en nuestras redes sociales así como nuestro canal de Youtube y nuestra página oficial www.3djuegos.com hasta la próxima ¡Gracias!